Mal, empezó así a hundirse otra vez, es que lo tenía al lado, es que es bruta, es bruta, menos mal que ya dice que es ingeniera Es que, híjole, lo que dijo fue como... Bueno, es que sí, es que al inicio, pero ahora, este, pues, tendría que salir, no, más bien, ¿sabes qué? Tengo que conocer más personas, no, ¿sabes qué? Estoy enamorada de Dios, así de que todos No, pero sí, el que sí, de repente sí que, o sea, el lupillo ya, de verdad, en apóstol El problema aquí es, como de un momento a otro, cambias todo, cambias todo, y le pones, y quieres tapar el sol con un dedo Y sepan, yo, 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 yo estoy casi segura que ella juega y se va A ver, yo observo mucho, y sus pláticas y sus anécdotas siempre son, ay, cuando me lleve a una muchacha, y cuando la muchacha está, o sea, siempre es Lo que hablamos, este, de que las mujeres Yo, 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 lo mismo dije Muy buenas mis queridos Condor seguidores que siguen este reality que está dando, y va a dar mucho, pero que mucho De qué hablar, gente, saben que siempre yo les traigo las mejores conversaciones durante las noches y madrugadas Que son las mejores conversaciones que ustedes podrán escuchar durante todo el día, gente Escuchen muy bien todo esto, pongan mucha atención de cómo analizan el juego De Lupillo y de Aleska, y nosotros que hemos visto el 24-7, hemos visto exactamente lo mismo Que está hablando el cuarto fuego Cuando me refiero al cuarto fuego, me refiero ahora a Rome, a Maripilli, a Paulo, a Lana, a Geraldine Tienen que escuchar, y a Rome, tienen que escuchar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Todo esto Que está sumamente interesante Escuchen muy bien Le voy a hacer un pequeño resumen Rome dice que Aleska necesita mucha atención ¿A qué me refiero? Que ella nunca se ha llevado con las mujeres en la casa Pero siempre ha tenido que tener un hombre al lado para empoderarse Escuchen muy bien esta conversación Que está sumamente interesante Hablan también de las preguntas de la conferencia de prensa Saben lo que pasó ayer en la gala Que estuvo bastante interesante todo Así que escuchen esta conversación Que créanme que no tiene ningún tipo de desperdicio Por otra parte también escuchen muy bien Cuando hablan de cómo Aleska se hundió en las preguntas de los periodistas Eso también está bastante interesante Todos nos dimos cuenta también en la gala Y tienen que escuchar muy bien lo que dice el Cuarto Fuego Para no decir todos los nombres Ya saben quiénes son los Cuartos Fuegos ahora También Pablo dice cómo en un momento a otro Volteas las cosas Se refiere a los comentarios Y cómo Lupillo actuó en la conferencia de prensa Porque supuestamente Lupillo dice Que a la gente se le olvida todo lo que ha pasado Durante todo el reality Y lo que vale es el final del reality Y Alana confirma que lo dijo en un momento dado Y lo está comentando en esta conversación También Geraldine dice Que Lupillo es un títere Para envolver a las mujeres Gente Que esta conversación créanme Me tardé un poco Porque tuve que editar muchas cositas Pero tienen que escuchar muy bien Cuando Geraldine dice Que Lupillo es un títere Y sabe o quiere O busca la manera De envolver a las mujeres También Geraldine dice Que siempre las pláticas de Lupillo Son las mujeres Que si siempre Que si tuvo una relación con una mujer Que hizo esto Que si yo le llevé tal cosa Que si yo le regalé esto Que todas las conversaciones de Lupillo Es contándole a una mujer Vamos a poner a todas las que pasó en la casa Lo que le contó a Geraldine Lo que le contó a Leska Lo que le contó a Alana Lo que le contó a Bueno A Ariana Todas esas conversaciones tenían que ver Como que él le hizo esto a la mujer Que le pagó esto Que le compró esto Que le llevó esto Que todas las conversaciones de Lupillo Son exactamente las mismas Tienen que escuchar muy bien esto Cuando Geraldine lo explica También Rome dice Que a Leska Se empodera Con un hombre al lado Que todo el tiempo Buscó una manera De buscarlo Saben que en un momento dado Ella buscó a Rome En donde está el dispensario De las comidas En el almacén Y le ofreció De que estuvieran juntos Y todo esto Y él no lo aceptó Que buscó a A Clovis Que a diferentes integrantes De la casa Para crear un foco Y estar Que el modo de juego De ella era Tener siempre un hombre al lado Para empoderarse Tienen que escuchar muy bien Esto también Y a Leska sale Maripili dice Para que caiga en el contexto Yo estoy casi segura De que El jueves La que saldrá Es A Leska Rome dice Bueno Podría ser Pero Nosotros también pensamos Lo mismo Refiriéndose A Paulo A Lana A Geraldine Que ellas piensan también Que A Leska Será la que sale Este próximo jueves Por todo lo que ha hecho Por todo lo que ha dicho Y hasta yo mismo pienso Que de las cinco finalistas Digo de las siete finalistas Que quedan Ella será la próxima Eliminada De esta semana No sé Saben que La producción Siempre hay que tener Un poquito de polémica Conflicto Y todo eso No sabemos si a fin de cuentas La saquen Pero El público Ya no quiere ni siquiera A Leska Adentro de la casa Por todo lo que ha generado Y por como ella habla No sé Coméntenme ustedes En la cajita de comentarios Si piensan igual Que yo Que posiblemente Y al igual que El cuarto fuego Que A Leska Sea la próxima Eliminada Este jueves Ahora Todo lo que dijo El cuarto fuego Se confirma Tienen que escuchar Muy bien esto Y se comprueba Con la conversación Que tiene Lupillo En este video Que yo les traigo Con A Leska Gente Escuchen muy bien Como él está hablando Como hablaba De Serrat Que Geraldine El cuarto fuego El público El público El público Eliminada A otros De los finalistas El domingo Se elimina Otros de los finalistas Creo que el jueves O viernes Entrará gente De los ex Habitantes Adentro de la casa Hay que estar bien pendiente De eso Y el lunes La gran final Gente ¿Quién usted cree Que ganará Para mí Que en primer lugar Está entre Maripilli Y Rome El segundo lugar También entre Maripilli Y Rome El tercero Podría ser Alana Es lo que yo veo O podría ser Lupillo No sé Coméntenme en la cajita Comentarios Que opinan Sobre todo esto Y que opinan También de que Lupillo dice Que lo que importa De esta temporada Es el final Y como te vio La gente Porque al final De cuenta El principio Nadie Se acuerda No sé Nosotros si nos acordamos Que llevamos Llevando Toda esta información Desde el primer día Pero y tú ¿Te acuerdas De todo lo que ha hecho Lupillo Y cada uno De los integrantes De la casa? Coméntamelo Ahí abajito En la cajita Comentarios Así que nos vemos En el próximo video Este es Cóndor Boricua Live TV PR Que te trae Todo lo relacionado Con este reality Que está dando Y va a dar mucho Pero que mucho De que habléis Sobre todo Coméntame Ahí abajito Y los voy a dejar Con el audio Para que caigan En contexto Así que nos vemos En la próxima Chao Como todos ustedes Y ella siempre Queda afuera En eso Mari Piri Tiene mucha sabiduría Porque la verdad Lo que está diciendo Alex Cassini Necesita mucha atención Mucha La exige La pide La necesita Y si no Y si no Ella es ese foco Uff Pierde todo Y ella siente Que ella no vale Sin la atención ¿Me explico? Y si le quitas eso Y no es que Las personas no valen Por tener atención Tienes más cosas Es una persona diversa Y puedes tener muchos elementos Tú estabas en la plática Cuando la primera vez Que como que peleamos Y ella dijo Es que yo siento Que ha habido por parte de Alana Celos de mujer Ego Y yo Siempre es eso Siempre es eso Eso lo va a decir De todas las mujeres De esta casa Que le tienen celos Que le tienen Esto ¿Por qué? Porque ella Mira Ella se está reflejando En su mismo espejo ¿Ok? Todo lo que ella te dice a ti Es un reflejo De lo que tiene En su corazón En su mente Y en lo que ella Está actuando Si yo sé Que voy a sentir celos De una mujer Nunca voy a competir Y menos si esa mujer Es mi amiga ¿Cómo voy a sentir celos De una amiga? Al revés La admiro O sea Es como wow Sus triunfos Mira Ari lo resumió Bien fácil Muchas veces La situación De algunas chicas lindas Es que reducen todo A que O les tienen celos Todo el mundo Sí Y que eso lo reducen a eso O sea De que cualquier cosa Ah son celos O sea No hay ni una autocrítica De realmente Ah puede ser No Son celos Punto se acabó Pero que horrible Es celos O que todo el mundo las ama Y en esos dos extremos Viven O todas las aman Obsesivamente O son celos Y no salen de esa casilla Me explico Y se van de un lado A otro De un lado A otro De un lado A otro Por eso para ti Que tú quieras tener un cariño No Alana tiene celos No Es que Alana es celosa Y yo qué Y siento que estás muy Me acuerdo perfecto Estábamos en el cuarto Mela Sales Que yo Y yo estaba cocinando La cena Y le digo Mela ¿Me ayudas a la cocina? Y dice Pero por qué Déjamelo un ratito No seas celosa Va a cocinar tú Y yo Pero no era por celos Solo era ¿Por qué ayuda? Porque quería ayudita Qué estúpida Ella hace Todo el mundo le tiene vida Todo el mundo le tiene cero ¿Cuál fue la segunda pregunta? Bueno Esa sí fue muy hundida Hermano Porque dio a entender Que sí El problema de todas las mujeres Porque todas las mujeres Tienen este pleito Yo creo que muchas Me han dicho ¿Qué? Todas Entonces dije ¿What? Así No Porque también se peló conmigo Y yo no tuve celos Ni compito Ni tengo ego con ella Pero se expulsó solita Y empezó a cavar 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 Y hace como Haciendo Que todo el mundo me diga ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo O sea Todas tienen problemas A la villana No A la otra La villana es la otra Pero a mí Todavía se hizo peor la otra Que antes de la villana Pero ella no es mala Ella no tiene su perfume Y su marca de mala Le dijeron de mala No, le dijeron que sí Era la villana Las tres preguntas Pero es que Se equivocó Se equivocó en las tres La verdad Es que de verdad No le gira Perdón, pero Pero a veces se habla bien O sea Mira O sea Es que ya son cosas Que tiene frases aprendidas también Pero a ver Pero más allá de eso De verdad En cositas muy tontas Pero la ignorancia Le Ignorancia es atrevida Mira O sea Entiendo Anteo que no quieras Como Ponerla en ese En ese En ese perfil Pero O sea Aquí se expuso A las personas Para que hablaran Y se defendieran De los temas Que tal vez Algunas veces Han sido atacados En todo este desarrollo De la temporada Y era el momento Preciso Para defenderte O hundirte Y creo que Ya se hundió más Yo siempre he dicho Que mujeres unidas Somos más Ninguna Mujer envidia a la otra No Debería Y tal cual Mujeres unidas Somos más fuertes O sea Aquí tenemos que estar compitiendo Lo que nos hace únicas Es nuestra propia esencia Pero eso existe en ella Porque ella es una persona Eres bonita Qué padre Brillamos unidas Gracias Pero créeme Que el público allá Lo está viendo diferente Tiene que acabar Tiene que acabar Rome Ay uno no te va a hacer Mira se me va a regañar Después nosotros tomamos Aparte mañana Aire 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 si hiciste cañón No Aire Mira yo ahí tengo mis Mira yo ahí tengo mis guardas O sea tomelo que se ha comido Ah ok no Jefa El aire por favor Porque es que el abanico Está prendido Y lo quiero Gracias Y Geraldine Este Tose por el abanico Amigo Por favor Jefa Te hundes Y hundes a todos Si 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 Lo haces a propósito Romeo Para que no te sientas mal Pues si Y la otra pregunta fue de Estás enamorado de alguien Estoy enamorada de arriba No Pero primero empezó Ahorita Estás enamorada de alguien Ya lo se va a enumerar No no pero Es que conocer más personas Dijo Es que empezó mal Empezó así a hundirse otra vez Es que lo tenía al lado Es que es bruta Es bruta Menos mal que ya dice Que es ingeniero Es que híjole Lo que dijo fue como Bueno es que si Es que al inicio Pero ahora este Pues tendría que salir No más bien Sabes que tengo que conocer Más personas No sabes que Estoy enamorada de Dios Así de que todos What O sea cálmate O sea No dijo Dijo una A la mitad del camino Se regresaba Y luego volteó Así lo hizo Brincó a todos lados No dijo nada consistente Está loca No pero si El que si de repente Si dije O sea el lupillo Ya de verdad En apóstol No La verdad O sea yo le dije Que yo retomé mi fe acá Porque yo tenía Un conflicto con mi mamá Y listo Y aquí estuve muy sensible Y ya Ok pero una cosa Pero la verdad O sea él adjudica Que él tiene Como se llama Esa Que se salva vidas De la casa Ajá Que eso lo hizo él Realmente O sea si soy muy honesto Eso lo hizo mi papá Me explico desde diciembre Con algo que él habló conmigo Y me Me abrió el corazón Me explico O sea Lo volvió a hacer blando Y de ahí Pues nada más Era cuestión de tiempo Y listo Aquí pasa Y dije Muy bien Pero también le agradecí Que él Está descubierto Él de cierta forma Al que empezamos A platicar de esto Pues dije Bueno Voy a darle la opción La ¿Cómo se llama? La apertura Y listo Pero pues decir Híjole Decir que alguien cree En algo por ti Por favor no lo apague Es algo otra vez Egocéntrico En lugar de decirle No pues fue Dios Si realmente eres Una persona de fe No le atribuyes No te pones No te pones tú Las estrellitas Se las das a Dios ¿No? Si realmente Eso pasa Me explico Si realmente jamás Va a decir Ellos creen por mí No Dices Ellos creen por Dios Me explico Es muy diferente Y por eso digo que sí A ver pero dejemos Las cosas en claro No digo Eso es totalmente Aceptable Eso es totalmente Aceptable El problema aquí es Como de un momento A otro Cambias todo Cambias todo Y le pones Y quieres tapar el sol Con un dedo Si ¿Me entiendes? Después de todo lo que hiciste Las confrontaciones Los posicionamientos Que se le ha dicho Te responde otra cosa No hay una respuesta lógica Ante lo que tú Le estás insinuando Si Ahora Te vas a lo que Es el perdón A El salvavidas La fe Y todo Pero yo sí sé por qué Es porque Bueno ellos dicen Porque hubo una plática Sobre eso Que dicen que O sea él piensa que O sea como que la gente Se le olvida Todo lo que ha pasado En estos meses Que la gente Hay que recordárselos Es que lo más importante Es esta semana Como que tener Buen O sea no solo foco Me refiero Buen foco O sea que Que lo que la gente Vea de ti en esta semana Sean cosas buenas Porque todo lo que ha pasado antes Se olvida No mentira No pues entonces Entonces se ve más ridículo No a ver Mi punto de vista es Ahora si ese es el punto Wow O sea que poca visión Contestando un poco a tu pregunta Se juntan dos cosas El hambre y las ganas de comer Exacto A ver Por un lado Sí Hemos visto Que Lupillo tiene una debilidad Pero no es una debilidad De que De que se ha conquistado Es una debilidad Que se vuelve un títere Sí Eso exactamente Un pandillero No no Un títere de las mujeres Y el otro lado Tiene la astucia De una Exacto Enredadera Es lo que La influencia No La astucia La astucia Pero porque te va A ver Por tu debilidad Por tu debilidad Estamos hablando de un güey Que no era débil No Claro que sí Con las mujeres Es un títere Aún es lo que estamos hablando Con las mujeres Muy aparte De lo que puede ofrecer Decirle ella Tres veces ha pasado Eso Así tal cual Que te dije Es la tercera Que así Que le dije Bueno Ya le había comentado con él Y dije es que Le hacen unos ojos bonitos A él Y ya O sea le haces Ojitos Ya está Wow es peor Además me parece también Una cuestión de seguridad De que De que obviamente O sea Su No A ver Ay Dios mío Yo dije que no me iba a meter En esas cosas Pero A ver Yo observo mucho Y sus Pláticas y sus anécdotas Siempre son Ay cuando me lleve a una muchacha Y cuando la muchacha está O sea siempre es Lo que hablamos De que las mujeres Yo lo mismo dije una Sí Y entonces Se está vendiendo Si lo ves por esa parte Si lo ves por esa parte Entonces es una cuestión De que a él La seguridad le puede Es que una mujer le haga caso Exacto ¿No? Entonces Aunado la debilidad Por las mujeres Que lo convierten En un títere Junto con Esa es el hambre Exacto Y las ganas de comer Exacto De este otro elemento Que tiene la astucia De una enredadera Para Pero a ver ¿Sabes? Pausa Que no O sea Entonces Y entonces Y entonces Ahora Lo que está pasando Es que La estrategia La estrategia ahora Es parte De lo que dice Alana O sea No nosotros Y no Dios Y no Y la fe Y Dios sabe Y el del corazón Por la boca No se habla el corazón O sea Toda esa campaña Ahorita De que ¿Por qué crees Que se fue de la cena Sin hablar? No dicen una sola palabra ¿Para qué? Para que los demás Y por qué Yo le dije a Maripili ¿Por qué crees Que te pican Allá en el suite? Que te pican Que te pican ¿Para qué? Porque Maripili Claro que dice O sea Y lo dice fuerte ¿Sabes? Y la otra Es así de No porque no sé qué O sea Siempre en pose Pero en bajito Para no perder el estilo Y hacerlo Que quien lo pierda O sea Es toda una Enredadera Entonces podríamos decir Que es más El Esto Y la influencia De Aleska No por la La conciencia Del señor Yo creo que es una estrategia Yo no creo que Por parte de quien Para aventar todo Vuelvo a lo mismo Y vuelvo a coincidir Y por eso lo dije hace rato Es la debilidad de él Aprovechado por una persona Que sabe usar esas debilidades ¿Pero qué no, Clovis y Lucía? Yo no puedo decir ¿Cómo va a ser así? O sea, ¿cómo van a Juan Rivera su hermano? Yo te entiendo tal cual Juan Rivera su hermano es tu Ella, bueno Lo decía el otro día O sea, aquí se Ha necesitado Lamentablemente Para su empoderamiento A un hombre al lado Ella se empodera así O sea, que mal ¿No? Han estado O sea, sí Esa parte Y también estar peleando Con las mujeres También dos También O sea, para darse La pelea interna Que tiene en su cabeza Con todas Porque ella Ella pelea con todas Pero porque en su cabeza Cree que tú Estás peleando con ella Porque ella se cree Que Ari Me tiene una envidia Por ejemplo, Ari Me dice Es que me envidia Le dijo ¿De qué hablas? Ari ni siquiera Que si lo celaba Alarna ¿Cuántas veces le dijo A LuP y yo? Ay, no Pero es que Tú no te podías acercar a mí Porque se moría de celosa Ay, qué gustera Ay, ella decía Que porque Ari Era muy insegura Eso también Ella me lo dijo a mí A mí también me lo ha dicho Es que yo no podía hablarte Porque Ari O sea, todo el mundo Me dijo que por Ari A mí también Ella tiene su mente Bueno, listo A ti te dijo Que yo le tenía celos, ¿no? Sí Entonces en su cabeza Es eso Ah, sí Lo vemos siempre O son celos o obsesiones Tuve casi una discusión Por eso en la alberca Porque yo le decía Alex, yo no creo Que Geraldine Te tenga envidia Ni celos A ver, pero Déjame ver ¿Qué puede ser De su pésima reputación? De sus antecedentes? O sea, dime ¿De qué le puedo hacer? Y yo le decía Es lo que te O sea, en mi perspectiva Yo traté de decirle Le dije Yo le dije a Alex Honestamente Yo no creo que Yera Te tenga ni celos Ni envidia Simplemente No le caes bien Y no te cae bien O sea, no se caen No es que haya un pleito Porque te tenga ego Pero dije que te fuiste Y empezó a hacerse Y empezó a imitar Así caras Y yo le decía No, yo no creo que Yo no creo que sea eso Yo sé si se lo dije Directo Yo no creo Claro, pero se cuenta La historia ella solita Sí Tú se lo has dicho Yo siento que es más eso Yo se lo dije En el posicionamiento Tú se lo has dicho Ni en el posicionamiento Se lo has dicho Se lo has dicho ahí Y se lo has dicho En la sala Antes de que yo bajara Le dije Es que yo no confío en ti Ah, sí, sí Punto, güey Chile Sí, sí Sí, de frente Le dije Yo nunca confío en ti Me encantó Está muy complicado Pero bueno En resumen Hoy no le favoreció Nada Lo que dijo Eso es Yo espero que ya el jueves Salga Con la ayuda de Dios Yo espero que este público Que nos está viendo Que está viendo el 24-7 Y que sabe Toda la historia Y toda la verdad Y todo lo que han pasado Cada una de ustedes Y yo Incluyéndome yo a mí Voten y sepan Yo estoy casi segura Que ya el jueves se va Tú estás bien bonita Cerrado ¿Qué chico estás haciendo aquí? A mí Cerrado Me cae muy bien A mí Me cae súper bien Pero Lupe ¿Por qué? ¿Por qué me dicen Maléfica y todo? Oye Cerrado No chingues Cuando entraste Nos asustamos Claro Entraste muy Es que ella entró muy Muy maléfica Muy maléfica Ella entró muy maléfica ¿Verdad que sí? No lejillo Está loco Es verdad Ella entró muy Yo pensé Lejillo hubiera sido Más inteligente Si hubieras entrado Inocente Hola ¿Cómo están? Y dice Ah toda madre La morra Y ya haces tu maleficio Al rato Pero ella entró muy Sí 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 Y luego ya después Salió la divasa Y abrió la puerta de tierra Y la cerró Y luego volteó Así Y iba al baño Y volteó hacia la esquina ¿Sí? Y eso Y eso lo digo Y se regresó al cuarto Y se regresó al cuarto Y se regresó al cuarto Y se regresó a chismear Sí No Y dice Que llegó y se acostó Y Ari estaba ahí Chama ¿Qué le digo? Chama ¿Qué pasó? ¿Quieres ver una tragedia? ¿Cómo? ¿Cómo una tragedia? Sí Sal al baño Dibasas te pasó Te pasó ¿Pero qué es? Dime qué es Es una tragedia ¿Qué? No quiso decir nada Tienes que ir a ver Chama Tienes que ir Y luego salió aquella Ella salió Sí Dijo Abre bien los ojos Despierta primero Antes de que salga Para que veas bien Pues ella dijo ¿Qué chingados será? Ah Y abrió la puerta Y miró hacia la esquina Y estaba yo ahí Riz y risa Con cerrada Riz y risa con cerrada Pero cerrada Muy inteligente Vio por el espejo La reacción Yo estaba así Le hice yo así a ella Y ella le hizo Ay eso sí Y se fue Entonces Cerrante enfrente Me dice ¿Por qué hizo la cara así? Le dije yo ¿Cómo? Así esa En primera En primera Sí O sea yo te puedo contar Mi historia O mi versión De este lado Porque a ver Obviamente Yo también puedo hablar Honestamente Desde mi versión Los primeros meses Yo de verdad Yo de verdad Sí la quería mucho Y para mí Sí era una amiga Y yo sí le tuve Cariño y aprecio Genuino Entonces obviamente Yo veo las cosas A lo mejor Con un poco más De ojos de amor Y yo los primeros meses No Ayer te quedaste No veía muchas cosas No sé tú Ayer te quedaste petrificada Por todo lo que estabas escuchando Y eso pasó En una estadía Que tú estabas ahí Por mucho tiempo Y ni siquiera te diste cuenta Porque a ver ¿Cuál es tu perspectiva? Pues bueno Al principio Pues con lo de Cristian Estaba bien Todo bien Pues es su rollo Ta 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 Este Ella Pues al final Yo vi que lanzó Anzuelos para varios lados Para empezar a agarrar Para Ese era su huevo ¿Me entiendes? Yo lo noté así Te digo ¿Te acuerdas que te dije yo ayer? Desde que hablé con él Dije Ah no Yo aquí Voy a Dar un pasito para el lado Porque Al final uno tiene colmillo ¿No? Y se da cuenta Ves como son las personas Bueno Yo sentí que ese fue su juego Como tirar para los lados Para varios chicos A ver que tal Y tener esa tensión De ese juego Si sabes que Escena tengo muy marcada Cuando estaban todos en la alberca Y salen por las puertas De la terraza Pero abriéndolas así Y traje de baño Y posó ¡Aplausos! Y todo Sí, como si fuera Yo vi de cuenta también ¿No te acuerdas? Ni miedo Fíjate eso Pero tú sientes que Intentó tirar anzuelos Para varios lados De hecho yo lo rechacé En más de una ocasión Y te lo digo O sea con toda la honestidad También Pablo O sea dije No No Uy no Y lo mío fue hasta Después ya mucho Muy descarado Porque Vio una negativa Y más se aferraba Es la verdad Pero bueno Pero con quien más Aparte de Cristian y Clovis Es con Pavo Conmigo O sea pero Como indirecto Y tú crees que ahorita No tiró anzuelo No está ahí Exactamente Pero es que a mí Se me haría increíble Que eso Pero Pero Clovis ¿Eso qué? No estoy hablando Eso qué Ay no Alana ¿Tú crees que en serio Son amigos? ¿Neta? ¿Después de lo que le hizo? Pero por parte de ambos No 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 Clovis nunca le hizo nada No 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 por eso No 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 Me refiero a ver Por parte de primero Si Lupillo es amigo de Clovis No le va a hacer eso a Clovis Sabiendo que Clovis le gusta a Leska Y si a Leska también quería a Clovis Sabiendo que Clovis Si Lupillo es un amigo No se metería con un amigo ¿Cuándo ha querido a Leska a Clovis? Te explícame Ella quiere a Clovis nada más Para que tuviera detalle Y tener la pantalla ¿Sabes cuál era? ¿Sabes cuál era la frase Que le decía a Clovis Que le decía No manches ¿Cómo te dejas ahí? Clovis tú y yo en la final Sí puede llegar un beso Ah sí 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 O sea Qué estupidez Ah ok Sí claro Porque quieres nada más Llegar hasta allá Y quieres pisar a Clovis Y nada más quieres darle El beso en la final Y es más Lo estás anunciando Se me hizo tan descarado Que una vez se pone Enfrente de la cámara Y le dice Cuando lleguemos a la final Puede que Yo le diera un beso a Clovis Y yo dije ¿Qué? ¿Quién te está diciendo eso? ¿La cámara? Igual Ustedes si piensan que A ambos les podría valer Clovis Y que si realmente No veas Clovis Pon otras personajes Quítales Quítales la cara Pero igual no van a tener Algo aquí adentro Quítales la cara Ese es el problema Quítales la cara Y va a ser O sea Y ve los frío Una persona Ahorita Quien sea ¿Qué? ¿Qué? No ya Yo ya no puedo salir Hablando esto No, no, no Digo yo Porque es que a mí Ya una vez que abro la llave O sea Ya empiezo a decir Todas las verdades Pero es que Ayer Aldina O sea Todo lo que está diciendo Es coherente No Por supuesto Es verdad Yo no digo mentiras Es coherente No, no digo mentiras Pero juro Y aparte es una perspectiva Súper honesta Yo hablo con facts Ajá Con hechos de lo que yo he visto Y de lo que siempre Claro Por eso también O sea No me vas a ver Chismeando En general Como simplemente Votando No, no Y nosotros también No hablan No, pero por eso me refiero Pero entonces ya cuando Hay muchas cosas Te sientes que sea muy involucrado O sea No, ya O sea Como que digo Freno Claro No, no Yo te entiendo ¿Alguien tiene una liguita? Toma No, no freno ustedes Yo freno yo No, no Igual Porque si frenas por Lánzala Está bien Así Bueno, nada más Bueno, pero el punto El punto eran las preguntas El punto eran las preguntas Que no se contestaron bien Y ya ¿Me pasas? ¿Por qué se paga el aire, jefa? ¿Me das? Jefa El aire del cuarto Se volvió a calentar Yo no sé por qué Les apagan, hombre Yo no sé por qué apagan A ti también te preguntaron, ¿no? Que si te habías enamorado Sí Es que yo estaba Hasta allá no escuchaba Le decí de muchas personas Aquí en la casa Pues sí Todo el mismo O sea, yo hice Yo realmente hice relaciones Este Muy profundas aquí Y pues es que Sí O sea, de varias personas Y ya Y obviamente Les contesté Porque me estaban preguntando Por Ari Le dije ¿Se refiere a Ari? Le digo Dejemos de fluir ¿Estoy bien? No, dije Yo limité mis sentimientos Porque ya tenía cosas afuera Le dije Pero ahorita que ya hay una puerta abierta Pues a ver qué pasa Claro O sea, honestamente ¿No? Es de que Voy Lo mismo O sea, yo no Lo que le decía Por ejemplo No me acuerdo con quién está hablando Dije Yo no Yo sé que valgo aquí Por quién soy No por venir a generar una Una relación falsa O venderme así O sea No tengo la necesidad De llegar a ese punto A perderme a mí mismo Siempre he dicho Yo aquí Ni una semana más Va a ser que yo pierda Mis valores Mis principios Y quién soy No me vendo por eso O sea No Gracias a Dios No tengo la necesidad Y simplemente yo vine a jugar Hasta que Hasta que se decidiera Listo Porque yo nada más No iba a perderme a mí mismo Punto Entonces por eso también O sea ¿No crees que sea Que de verdad El público de Lupillo Haya sido el que ha mandado Todo lo que pasó en esta casa? O sea De las eliminaciones Las estrategias Yo No No Yo por mucho no Por eso cuando a mí Perdón O sea Te lo voy a decir honestamente De la cara Cuando tú Cuando tú creíste que Por Lupillo Tú le estabas dando mucho aire a él Porque sentiste que Que gracias a él volviste Tú te demeritas demasiado Alana Pero cuando No sabes quién eres tú Y no sabes lo que Cuando salió Clovis Pero yo No voy a agradecí también A Melaza Lupillo Pero yo por eso Te dije Te lo dije honestamente En la cocina Yo desde que te conocí Dije Alana Va a ser finalista Y te lo dije honestamente Yo nunca me imaginé Estar en ese punto Es que te subestima Sí Entonces el punto Es lo que te dice Geraldine Lo que te dijo Geraldine ayer ¿Qué fue? Repíteselo Geraldine No ya no Gracias ¿Qué fue? Que a veces ella tiene que tener más Ah sí Mucho más confianza Y Y no ya O sea Y a mí Cuando tú dijiste eso Lo corté Lo corté Lo corté Lo corté Lo corté Lo corté Claro Límites Pero yo Eso ya lo he mejorado ¿No? A ver Yo se trata de tomar todos sus consejos Y siento que A la situación de ahorita He puesto más límites ¿Quieres manguito? Ay no mi amor Gracias O sea sí siento que Con la situación que pasa en el partido Agua Ya he puesto más límites O sea ¿Y cómo abren? Como que hablé con ellos Las cosas bien De arriba Pero me gusta como estás actuando Ya que no te importa nada Que ellos te están viendo feliz Lo he hecho Me lo han dicho Y en eso sí he mejorado ¿No? O sea Con el pleito ahorita de agua O sea es como que Lo estás volviendo a hacer Exacto No pasa nada O sea poquito a poquito Nos vamos aprendiendo Paso a paso Sí por eso les pregunto O sea porque sí he escuchado Sus consejos No sí 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 o sea no O sea ahorita No estoy como antes Otra vez Porque si hubo un tiempo Donde literal mi energía Era como que me apagué Y yo siento que ahorita Otra vez ya Estoy siendo yo Y le estoy quitando importancia A eso Y no me está afectando Me gusta como Sí no Tranquilo Al contrario O sea no seas tan dura contigo O sea bien El aprendizaje es paso a paso Alana yo pude decir algo que a lo mejor Yo sé que no te voy a dar porque ya sabes Pero definitivamente La que el teje y maneje Para que lo de la comida Y hacer que la compra Fuera nada más para ellos Fue decisión de ella Sí Y Y Melaza te adora Sí Pero creo que le faltó Un poco de criterio Para él también No aceptar ese tipo de cosas Aunque le dolían Creo que criterio y valor Sí bueno ¿Por qué? Sí Sí le gusta involucrarse mucho A Melaza me gusta involucrarse mucho Pero eso es falta de valor Eso es lo que Lo que ella quería Era quedarse sola en el cuarto O sea no en el cuarto Sino ser ella ¿Sabes? Sí Yo eso ya lo había sentido Que como que muchas veces No me quería ir a mí ¿Te acuerdas que me dijiste Yo no entiendo por qué? Yo te dije Yo lo entiendo muy sencillamente Y me dijiste ¿Por qué? Por Alexia y sus mentiras Y punto ¿Por qué le das más vueltas? Es lo que Ya en este punto fue como que ¿Sabes qué? No me importa por qué me quisieron sacar De su equipo Porque no me sacaron del cuarto Sigo siendo partido agua Y dije ¿Sabes qué? Ya ni me voy a romper la cabeza O sea Sáquenme al final Ya quiero disfrutar el tiempo que queda Sigo siendo familia agua Por toda la gente que ha salido Pero tú no Pero Alana Si estás O sea Nada más quiero que me digas una cosa ¿Estás consciente Que tú ahí no perdiste absolutamente nada? O sea Nada más quiero No en este punto no ¿En serio? Esa es mamá y hija No no pero es que es verdad O sea no perdí absolutamente nada ¿Sientes que perdiste qué? No En este punto no Ah o sea ¿Estás consciente que no perdiste nada? Sí no Si en este O sea si por ejemplo Hubiera salido Y hubiera todavía Otro tipo O sea más personas No sé si siguiera ahí Fernando Si siguiera Guti Si siguiera Melaza Sí sentiría que perdí Porque son personas Y aún así Por eso digo Ahorita en este punto Por eso te lo pregunté la otra vez Honestamente Te dije ¿Tú consideras que Aleska es tu amiga? Y yo te respondí Pero después de todo un rollo Pero decíste Oye pero si No pasa nada Si realmente tomas O sea Solo trato de cuidar mucho Mis palabras Pero te doy a entender Que para mí Que eres un amigo Y quieres mi amigo Melaza Sí o sea Nada más te dice O sea de esos tres Como que No pasa nada O en la vida No pasa nada Al contrario Al contrario Las posturas firmes Son las que nos determinan Fijar postura Como personas Sí Y no pasa nada Pablo Make a statement Mi guay Lo que dijiste No lo que estábamos Sino Cómo era Fijar postura Make a statement Fijar postura Sí Fijar postura Al contrario Eso Eso siempre va a ser bueno Para ti Sí Y Podrían prender El aire aquí en fuego Yo creo que En los últimos tiempitos Este tipo es malo Está tan y tan molesto Mira Mira la falta de educación Y me lo hizo dos veces Cuando íbamos subiendo La escalera Él se fue adelante Con Alexka Y La puerta me cayó Así en la cara Un melaza La abre Y espera que salga Todo el mundo Y lo está haciendo De maldad Para provocarme Gracias por ver el mundo